Enseguida volvemos con Grachi. Atención pequeños curiosos de toda la galaxia. Nickelodeon se dispone a resolver uno de los misterios más misteriosos en la historia de la humanidad. Un verdadero misterio. ¿Por qué un niño de 11 años tiene el pelo completamente blanco? ¿Se tiñe? ¿Es albino? ¿Es adoptado? La parte de mi nacimiento está en blanco. ¿Qué quieres saber? ¿Fue víctima de una sobreexposición radioactiva? Eso explicaría el cabello blanco. Un momento. Voy a llegar al fondo de esto. Nos contó un pajarito que originalmente los protagonistas de la serie serían conejos. Sí, sí, conejos. Entonces, ¿acaso el pelo blanco es un homenaje a la idea original? Eso explicaría el cabello blanco. Suena lindo, ¿no? Pero no podemos confirmar esta teoría. Lo siento. En fin, pequeños curiosos, es un mundo injusto. Y no todos los misterios se resuelven. Porque mi doble es viejo. Tienes 11 años y el cabello blanco es lo mejor que pude hacer. No importa, es perfecto. The Loud House. Próximo lunes, 6 de la tarde. ¿Cansado de la rutina? ¿Aburrido? ¿Tu vida ya no tiene sentido? Cada día es la misma rutina. No te preocupes. Nick tiene el remedio perfecto. Sí. Nuevos episodios de Bob Esponja. Sí. Bob Esponja. Nuevos episodios. Jueves 25 de junio. Cinco de la tarde. Mientras estás en casa. Tip número 408. No te olvides de llamar a tus seres queridos. Hola, abuelo. Te habla Poppy. Diviértete junto a Nick mientras estás en casa. Nos vemos. ¿No sabes qué hacer? ¡Quédate en mí! ¡Tarán! Tendrás tus programas favoritos. Todo el día, todos los días. Así que prepárate. Y no te pierdas tus programas favoritos. Todo el día, todos los días. ¡Yay! Papá, ¿puedo ser un viaje a las estrellas? ¿Sí? ¿Claro? ¡Sí! ¡Sí! Iniciamos conteo regresivo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Despegue! Hola, amigos de Nick. Aquí es Stefano. ¿Ustedes qué hacen mientras están en casa? Yo, por ejemplo, leo, escribo, dibujo, me la paso bien. Y ahorita, por ejemplo, estoy cosechando una piña. Ya le salieron raíces. ¿Ustedes qué hacen mientras están en casa? Compartan sus ideas en Mundo Nick. Nos vemos pronto. Ojalá nadie haya visto este arranque de emociones. ¡Largo! Junio de locura animal. Todos los sábados, una de la tarde. Estamos de vuelta con... ¡Grachi! Enseguida volvemos con... ¡Grachi! ¡Mua! 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 Vamos a ladrar bien alto. Vamos a bailar un rato. Vamos a abrazar un pato. Vamos a besar a un gato. Vamos a ladrar bien alto. Vamos a bailar un rato. Vamos a abrazar un pato. Vamos a besar a un gato. ¡Atención! ¡Atención! En el mundo animal. Llega un junio de locura, de locura animal Prepara tu mascota, la vas a apapachar Prepara esos cachetes porque los voy a apretar Te ponen a babear, te hacen emocionar Yo amo a mi mascota porque es espectacular ¡Qué lindo! ¡Guau, miau pa, guau, miau pa! ¡Guau, miau pa, guau, miau pa! Junio de locura animal ¿Seguro que este es un perro guardián, Bob? Los viernes están hechos para esperar el sábado ¡Sí, escuchaste bien! ¡Está llegando el sábado! Viernes de Relax Lo mejor de The Loud House Este viernes, 10 de la mañana ¡Es tiempo de Desafío Nick! ¿Estás listo para demostrar qué tan rápidos son tus ojos? En 20 segundos ¿Cuántos patricios puedes ver? En sus marcas, listos a mirar ¡Fácil, ¿verdad? Patético ¿Ya tienes tu resultado? ¡Nosotros también! Comparte tu resultado en Instagram Arroba a Mundo Nick Y no te olvides de utilizar el hashtag ¡Desafío Nick! ¡Nos vemos en un próximo ¡Desafío Nick! ¿Me das uno? 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 ¡Ya te di un buen de Takis Volcano! Nuevos Takis Volcano Una explosión de intensidad ¡Miau, pa, guau, miau pa! ¡Prepárate para sacar tu lado más animal! Junto a tu mascota Participa en el concurso de locura animal ¿Qué tienes que hacer? Sube una foto súper loca de tu mascota y mejor amiga a Instagram Pusa el hashtag locura animal Y menciona a arroba mundo Nick ¡Y listo! Ya estás participando por un año de alimento para tu mascota Y un esponjoso kit de Bob Esponja ¡Es hora de hacer brillar a tu mascota! ¿Qué esperas para participar? Tiempo fuera ¿Qué haces aquí? Llegué tarde Estaba deteniendo un meteoro que iba a destruir a la Tierra Los superhéroes no pueden perder el tiempo ¡Y vámonos de aquí! Llevamos aquí dos minutos enteros ¡Me aburro! Siempre tienen cosas importantes que hacer ¡Sí! Henry Danger Nuevos episodios Estreno sábado 20 de junio 8 de la noche En mí Tómame una foto moviendo el trasero en la cara del niñote Mientras estás en casa Tip número 3003 Pasa menos tiempo frente a la computadora Más mensajes ¿Su computadora le brinda alegría? La verdad es que solamente me causa estrés Entonces nos desharemos de ella ¿Nos desharemos? ¡Destruir! Diviértete junto a Nick Mientras estás en casa ¡Nos vemos! Todos tenemos un poco de Bob ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Y bueno, después de todo, él es una gran inspiración ¡Gracias! Ya han pasado 20 años y todavía no deja de sorprendernos Sí, todos me siguen amando Demuestra un poco de tu lado esponjoso jugando... ¡Sponge Master! ¡No puedo parar de hacerlo! Bob Esponja Mañana, 4 de la tarde En Nick Estamos de vuelta con... ¡Grachi! Enseguida volvemos con... ¡Grachi! Tenemos noticias impactantes Directora Rivers Ya sabe qué hacer Alto las prensas ¿Algún problema? ¡No! Solo que hay... Nuevos episodios de... The Loud House ¡Un alzamiento de burritos! The Loud House Nuevos episodios Nuevas aventuras Próximo lunes 6 de la tarde ¡Es tiempo de... ¡Desafíos de un fin! ¿Estás listo para jugar? ¡Corre, Pony, corre! ¡Lo único que tienes que hacer es... ¡gritar! Probando, probando ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Buena suerte! ¡A jugar! ¡Corre, Pony, corre! ¡Salta! ¡Agáchate! ¡Salta! ¡Dobre salto! ¡Tranquilo! ¡Vamos de vuelta! ¡Corre, Pony, corre! ¡Salta! ¡Agáchate! ¡Salta! ¡Ahí vienen las arañas! ¡Cargar armas! ¡No! ¡Sí! ¡Sandía cañón! ¡Araña! ¡Araña! ¡Qué sonido! ¡Nos vemos en un próximo... ¡Desafío Mim! Mientras estás en casa Tip número 203 Mantén la distancia social en todos lados Hazme un favor, amigo Cuando estemos adentro, no tenés sedes Diviértete junto a Nick Mientras estás en casa ¡Nos vemos! Tiempo fuera... ¿Qué haces aquí? Llegué tarde Estaba deteniendo un meteoro Que iba a destruir a la Tierra Los superhéroes no pueden perder el tiempo ¡Y vámonos de aquí! Llevamos aquí dos minutos enteros ¡Me aburro! Siempre tienen cosas importantes que hacer ¡Sí! ¡Vamos a la hora! Henry Danger Nuevos episodios Estreno Sábado 20 de junio 8 de la noche En Nick Tómame una foto moviendo el trasero En la cara del niñote Estamos de vuelta con... Grachi Enseguida volvemos con... Grachi ¡Sergio! ¡Ay! ¡Nos atraparon! ¡Salgan! Junio del Sur Animal Todos los sábados Una de la tarde ¡Es tiempo de... ¡Desafío del Bote! ¿Estás listo para mover el bote? Porque Lincoln ya lo está ¿Puedes hacer este paso? ¡Ahí va de vuelta! Queremos ver cómo te mueves Compártenos tu baile en Instagram ArrobaMundoNick Y no olvides utilizar el hashtag ¡DesafíoNick! ¡Nos vemos en un próximo... ¡DesafíoNick! Maquillarte aunque no salgas a ningún lado ¡Trendy! ¿Bailar en el living de tu casa? ¡Trendy! ¿Reto con mascotas? ¡Trendy! ¿Quedarte en casa y cuidarte? ¡Trendy! Te invitamos a ver los nuevos episodios de Make Me Glam Trendy Studios y Baile by Nick Desde casa todas las semanas en nuestro Instagram TV y YouTube No conducen autos deportivos No tienen onda para vestirse No son buenos en el arte de la conquista ¡Vaya! ¡Qué tal! Pero cuando se juntan ¡Vaya! Parecen reyes del reggaetón ¡Buen día señoritas! ¡El Bob y el Lau! Mañana, una de la tarde Tiempo fuera ¿Qué haces aquí? Llegué tarde Estaba deteniendo un meteoro Que iba a destruir a la Tierra Los superhéroes no pueden perder el tiempo ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! Llevamos aquí dos minutos enteros ¡Me aburro! Siempre tienen cosas importantes que hacer ¡Sí! ¡Dispárenme! Henry Danger Nuevos episodios Estreno sábado 20 de junio 8 de la noche ¡En mí! Tómame una foto moviendo el trasero En la cara del niñote ¡Ja, ja, ja! Atención pequeños curiosos de toda la galaxia Nickelodeon se dispone a resolver Uno de los misterios más misteriosos En la historia de la humanidad Un verdadero Mixtario ¿Por qué un niño de 11 años Tiene el pelo completamente blanco? ¿Se tiñe? ¿Es albino? ¿Es adoptado? ¡Ja! La parte de mi nacimiento está en blanco ¿Qué quieres saber? ¿Fue víctima de una sobreexposición radioactiva? ¡Eso explicaría el cabello blanco! ¡Un momento! Voy a llegar al fondo de esto Nos contó un pajarito que originalmente Los protagonistas de la serie serían conejos Sí, sí Conejos Entonces, ¿acaso el pelo blanco es un homenaje a la idea original? Eso explicaría el cabello blanco Suena lindo, ¿no? Pero no podemos confirmar esta teoría Lo siento En fin, pequeños curiosos Es un mundo injusto Y no todos los misterios se resuelven Porque mi doble es viejo Tienes 11 años y el cabello blanco es lo mejor que pude hacer No importa, es perfecto The Loud House Este lunes, 6 de la tarde Estamos de vuelta con... ¡Grachi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!